He invitado como candidato a la primera vicepresidencia a un político con trayectoria limpia, a una persona de moral impachable, a una persona que toda su vida ha defendido sus condiciones. Él es ingeniero, trabajó 12 años en el sector privado, ha sido ministro de Estado, ya saben quién es todavía, ¿no? Además, es una persona que tiene una gran convicción social. Una persona preparada a quien yo respeto y admito. Él es un independiente, presidente de la Asociación Pro Educación y presidente del Partido Político Renovación Nacional. Pide un fuerte aplauso a Rafael Reyes, candidato a la primera vicepresidencia. Ahora vamos a hacerlo bailar, aunque me ha dicho que no, no le gusta bailar mucho. Pero con Rafael, con Rafael compartimos la convicción de lograr una justa reivindicación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Paso importante y fundamental para lograr el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana. Ahora permítanme presentar a quien me acompañará como candidato a la segunda vicepresidencia. Él también es ingeniero, ha estudiado en Huancayo, luego tiene una maestría en Están y en la Universidad de Harvard. No quería entrar en política, pero tiene gran experiencia también. Ha sido presidente del Congreso Constituyente, ministro de Estado en dos ocasiones. Un hombre impachable, honesto y con experiencia. Quiero que me acompañen con un fuerte aplauso para recibir a nuestro secretario general, Jaime Yoshiyama. Gracias.